Hola amigos de Fotovay, sean bienvenidos a este nuevo video Hoy les voy a enseñar a hacer que los pagos de YouTube entren directamente a su cuenta de ahorros de Bancolombia Lo único que usted tiene que hacer es solicitar este papelito Y tú solicitando este papelito va a ser lo siguiente, le voy a leer Dice Bancolombia, yo tengo mi cuenta de ahorros en Bancolombia Entonces dice, inscripción de cuentas para bono automático de giroso del exterior Hoy, 22 de noviembre, perdón, 16 de noviembre del año 2022 Pone la sucursal donde usted esté haciendo eso, su nombre completo, su número de cédula, el tipo de documento Y la cuenta de ahorros que usted desea hacerle ese débito automático, listo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Google le va a girar, o sea, Google, Google, Google gira a O sea, AdSense le giraba a Bancolombia, Bancolombia retiene eso hasta que este formato se haga válido, listo Entonces, porque muchas veces la gente mete al AdSense la cuenta como tal, 93, 24, 100, ta, 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 ta Pero nunca le va a llegar, tiene que inscribir la cuenta de ahorros con este papelito Disculpeme la música, listo, de nuevo le digo Y ya, lo presentan en la oficina y en un día hábil ya usted puede recibir los pagos Recuerde que Google paga los días entre 26, entre 22 y 28 días corridos del mes O sea, entre el 22 de noviembre en este caso o el 28, listo Más no se le va a demorar Y los cortes para el mes, el mes de nuestro banco en el mes han atrasado Los cortes los hacen entre el día 3 y el día 9, listo ¿Qué más le puedo decir? Como tal, yo ahorita estoy cobrando 70 dólares mensuales Aspiro que en, no sé, en un año estar cobrando por lo menos unos 100, 110 Y nada, entonces pues, les recomiendo el Banco Bancolombia porque es eficiente Y no, no, no le cobran, no le cobran como una especie de, no de interés Eso se llama un, una comisión, listo Entonces espero el video les haya gustado Nos olviden compartir, comentar, no sé si va a ser bien similar aquí en VEA Nos patrocinamos de VEA Sí, mano, muchas gracias Y seguimos acá en el éxito